¡Suscríbete! ¿Cómo lo escuchan, señores? Eso es. Esta es sencillamente la torta tradicional de zanahoria, que sus ingredientes son aceite, huevo, harina, por supuesto la zanahoria que es la gran protagonista. Le pusimos azúcar integral, moscavada. Y ahí en pantalla están los ingredientes, señores. Canela, bicarbonato, que ahí dice soda y es bicarbonato de soda, solamente que me faltó la primera palabra, que era la más importante, bicarbonato. Y un puntico de sal. Así que bueno, vamos a comenzar rápidamente, vamos a colocar nuestros huevos. Así que ahora sí, señores, a tomar nota para que la apliquen paso por paso. Comenzamos entonces con los huevos. Sí, claro, le estábamos sacando el intruso que había caído allí. Ah, sí, muy importante. Fíjense ustedes que esto va a ser una mezcla bien, bien rápida. Necesitamos sencillamente que todos los ingredientes se unan muy bien. Entonces vamos a agregar huevo y azúcar morena o integral o moscavada. Perfecto. Entonces vamos ahora con el aceite. El aceite. Vamos agregando aquí. ¿Tú me puedes ayudar a sostener el huevo, por favor? A sostenerlo. Eso es, para yo poderle dar con fuerza. Eso es. Eso es. Ay, qué gran ayuda. O si no, yo lo pongo y tú le das, o yo le doy y tú lo pones. Como tú quieras. Como tú quieras. Venga, papá. Ok. Ajá, vamos a darle. Aquí tenemos entonces nuestra zanahoria. Mezclado muy bien. Fíjense ustedes que esto es rapidísimo. Esto va a acelerar completamente todos los procesos de una torta de zanahoria tradicional. Ok. Bueno, sí, ¿no? Porque no va a ser tradicionalmente hecha al horno, que quizás se puede tardar hasta ¿cuánto? Hasta, en el horno hasta una hora. Y en el sartén, por supuesto, se va a tardar entre 20 minutos y media hora. A ver. En nuestra harina colocamos todos los ingredientes secos, como es la canela, el bicarbonato y el puntico de sal. Y luego se lo aplicamos todo, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos sal? Porque recuerden que el aceite no tiene sal. Si lo hiciéramos con mantequilla, la mantequilla sí tiene sal. Ok, muy importante. Eso es todo. Ya le hicimos. ¿Ya está listo ya? Sí. Ahora, cuando la vayamos a colocar en nuestro sartén, lo único que vamos a hacer es engrasarlo con muy poquito aceite y con la ayuda de una servilleta o un papel secado. Que es para que no se pegue, ¿no? Sí, pero ya esta mezcla tiene tanta grasa también que no le hace falta. Ya eso está listo, Jesús. Así tal cual. Ya está. Vamos a recogerlo de los lados con la espátula. Vamos a limpiarlo. Ya esto está caliente acá también. Listo. Ok. Entonces me dijiste que son por lo menos unos 30, 20 minutos, ¿no? Sí, aproximadamente. Y al sartén. Ok. Uy, qué rico. La verdad que la mezcla se ve... Maravilloso. Se ve muy bien. Vamos a limpiar. Bueno, ya lo saben, señora. Unos 20, 30 minutos aproximadamente para que esta mezcla esté hecha. Ahora bien, el sartén debe estar... Debe ser un poco alto porque esto va a empezar a subir. Bueno, aquí tenemos una. Yo lo puse en un sartén mucho más pequeño. Vamos a tapar este, pero ya vamos a ver como la magia de la cocina, ¿verdad? Hace que todos esos ingredientes, claro, crezcan. Ya lo que le falta es cocinarse un poquito aquí en el centro. Fíjense como ya por los lados ella va calentándose y se va cocinando. Y así va a suceder hasta que el centro esté completamente cocido. Ok, perfecto. Miren, ¡uh, qué rico! A ver. Ahí está suavecita. Y a esto le falta entonces como unos 5 minutos más o menos, ¿verdad? Unos 10 minuticos más. Unos 10 minuticos más. Como unos 10 minutos. Perfecto. Señores, para que preparen esta receta y toda la que le hemos dado esta semana, ya saben que tienen que visitar www.benevision.com, sección portadas. Absolutamente todos los detalles. ¿Eso es correcto aquí? Esto está muy sabroso. Mira, explíqueme una cosa. Porque Richard dice aquí que las alas de murciélago, ¿qué es eso? Bueno, tú tienes la sola, pero de Batman. No solamente de murciélago. Tan bello. Bueno, estamos haciendo una tortita de zanahoria, que ya le preguntamos a Richard y si se la comen a esta hora, antes de hacer ejercicio, ¿está bien? Claro que sí. Además que utilizamos azúcar moscavada. Rico. Correcto. Vamos a hacer el glaseado. El glaseado es azúcar pulverizada, crema de leche y un poquito de syrup de maple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclar nuestra azúcar pulverizada en una esquinita con la crema de leche. Fíjense ustedes cómo va agarrando aquí textura y sencillamente agregamos el syrup. Ok, esto lo vamos a mover. Aquí en pantalla están apareciendo los ingredientes de esta receta para que... ¡Qué fácil! Si yo hice esta, ¿cómo usted no lo va a hacer? Bueno, Poyi, atendiendo a tus peticiones... Sí, porque a mí me gusta tostadita, sí. Doradita, doradita. Bueno, vamos a ver que esto le va a faltar un poquito más de syrup ahora. Pero ya tenemos aquí uno listo. Si ustedes ven que no fue suficiente porque quedó muy dura, lo único que tienen es que agregar un poquito más de syrup. Yo tengo una aquí lista ya, Poyi, si la saca. Aquí está. Realmente... Yo te voy a dar la que yo di. Exacto. Va a quedar así. Correcto. Le vamos agregando el syrup poquito a poco por cucharaditas, por gotitas, hasta que nos quede en esta textura. Entonces, ahora vamos a desmoldar nuestra torta. Cuidado que el sartén está caliente. El sartén está caliente. ¡Uy! ¡Uy! Casi se va. Ese que Rock la quiere de aquel lado, ¿verdad? Me imagino. Bueno, ya tenemos nuestra torta lista. Fíjense ustedes, quedó bien esponjosa. La que habíamos montado está en proceso de cocción. Proceso aquí. ¿Y? Está un poquito más grande. ¿Tú la quieres inclinar un poquito? Aquí para que lo vean, claro. Ok. Sí. Eso es. Ya la tenemos lista. Ahora vamos a glasearla. Y uy, qué rico. Miren esa maravilla. Qué rico. Aplaudan, que todos les guste a ustedes. Es una torta bien, bien esponjosa. No tiene nada que envidiar de la que hacemos en la cocina, ¿verdad? En el horno. En el horno. Y fíjense ustedes que siempre nos dicen, por favor, precalienten el horno durante tanto tiempo antes para que agarre temperatura. Pues con el sartén nos olvidamos de todas esas cosas. Y sencillamente, de la batidora al sartén. Taca, 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 taca. ¿Por dónde la agarro? A la boca. ¿Por cuál agarro? Aquí. La que tú quieras. La que tú quieras. Uy, mira. Bajito en calorías. No, un poquito así. Estamos en la mañana. Así, claro que sí. Yo hice 4, 7, 32 flexiones antes de hacer esto. Pero dame un beso ahora. Así es como hace Jesús. Dame un beso, dame un beso. Bueno, señores. Recuerden que en nuestra página es www.univision.com. En la sección de portadas, ahí están todos los ingredientes. Y para hacer esta receta maravillosa que se la vamos a regalar a Richa. Porque queremos que Richa pierda la figura.